Muy buenas a todos, como les decía antes, vamos a separar esta review en dos partes. Hoy les hablaré sobre todo lo que apareció en el episodio, o lo que no apareció, sobre el Bercouli vs Vector, y mañana o el martes les hablaré de las demás cosas. La llegada de Sinon, Asuna vs El Ejército Rojo que no se mostró en el anime, y otras cosas más. Pero bueno, vamos a la review. Yo soy Silver, y bienvenidos al novela vs anime del episodio 13 de Zorad Online Alicization World of Underworld. Bueno, empezamos a narrar de dónde Bercouli ataca a Vector en el dragón. Cuando Bercouli toca su espada, en la novela menciona que la espada todavía no se había recuperado del ataque que realizó antes. Ya saben cuando destruyó a ese centenar de minions. Y bueno, recordemos que las armas pierden durabilidad cuando las usan con algún armament full control o con el Relief Recollection. Así que bueno, la técnica que iba a realizar ahora, iba a consumir una cantidad enorme de vida también. En el anime, Bercouli realiza el ataque desde el mismo dragón, mientras que en la novela nos dicen que él saltó ligeramente a la espalda de otro dragón. Además nos dicen que Bercouli tenía ganas de apuntar a Vector con la técnica. Pero como estaban muy lejos, apenas podía verlo así que era más fácil apuntar a una de las alas del dragón. En el anime no se dice exactamente qué arte utilizó, pero en la novela nos dicen que fue el Relief Recollection. Pero como Bercouli era tan crack, ni siquiera tuvo que decir el canto necesario para esto. Recordemos que en la pelea con Yujiu, Bercouli jamás utilizó esta técnica. Cuando Bercouli corta al dragón, de inmediato muestran a Vector ya en tierra. Pero en la novela nos narran qué pasa desde la perspectiva de Vector. Cuando el dragón perdió un ala, Gabriel ni se inmutó, solo lo observa con indiferencia mientras aterriza. Entonces, luego de mirarlo un poco, apartó la mirada del dragón. Y en la novela nos dicen que cuando dejó de mirarlo, la existencia del dragón desapareció completamente de la mente de Gabriel. Haciendo referencia, obviamente, a su falta de interés en las cosas. Aquí nos dicen que el pilar en el que aterrizó Gabriel tenía unos 90 metros de altura y unos 25 de ancho. Así que llegó a la conclusión de que no sería buena idea saltar desde ahí. Ya que aunque su cuenta sea poderosa, él no estaba familiarizado con la cuenta ni con los elementos de Underworld. Sin embargo, aquí Gabriel ya no pensó más en cómo bajar ese pilar. Ya que se dio cuenta de que Bercouli se estaba acercando. Así que solamente tenía que matarlo y robar un nuevo dragón. Aquí Gabriel comienza a analizar la situación de la batalla y otras cosas. Y luego de mirar a Alice, comienza a cuestionarse sobre si debería o no quitar el arma, la armadura y atar a Alice mientras duerme. Ya que si ella despierta, incluso para él sería difícil atacar a una mina tan fanservice. Literalmente. Así que llegó a la conclusión de que haría eso de forma simbólica y con calma cuando la aceleración comenzara nuevamente. Cosa que también era parte del plan de Gabriel Miller. Es decir, la intención de Gabriel Miller tampoco es que fuera tanto que el ejército rojo que envió derrotara al imperio humano. Simplemente los utilizó como piezas de ajedrez para que lograran detener al imperio humano. Pero en realidad a Gabriel la guerra se la sudaba viejo, se la sudaba. Pero bueno, aquí nos dicen que ni Kreitzer ni el mismo Gabriel sabían que Alice había quedado inconsciente por culpa del poder de Vector. Y entonces nos hablan del poder de los dioses o las super cuentas de Underworld. Así que te recomiendo el video que está arriba a la derecha de tu pantalla donde explico el poder de cada super cuenta. Pero para resumir, la super cuenta de Vector puede editar la flag light de los habitantes de Underworld. Y ese poder junto con la encarnación de Gabriel Miller dieron origen a un nuevo poder que le permitía absorber la voluntad de la gente sin ejecutar ningún arte sacro. Es decir, Alice fue puesta en un modo de suspensión debido a la encarnación de Gabriel. Y eso fue lo mismo que terminó devorando a Chasta. En el anime, Berculli le dice a sus dragones que si pierde vuelvan. Pero en la novela primero les pide que vuelen a toda velocidad. Recordemos que Berculli estaba muy lejos de Vector. Además, en el anime, Berculli recuerda a Quinela luego de perder el brazo. Mientras que en la novela, antes de iniciar el combate, mientras Berculli se acercaba a Vector, comenzó a recordar el sueño que tuvo sobre Quinela. Para resumir, nos dicen que cuando él se enteró de la muerte de Quinela, no sintió nada. Solamente suspiró y le dio las gracias por su largo trabajo. En la novela nos dicen además que Berculli no preguntó mucho sobre los detalles porque estaba ocupado con la defensa del mundo humano. Pero también en el fondo evitó preguntar sobre esto ya que él no quería saber sobre qué tan graves fueron los pecados de Quinela. Quinela siempre fue apática y caprichosa con él y Berculli la obedecía pero tampoco la adoraba como Chudelkin. Pero Berculli aquí confiesa que en el fondo él no odiaba servirle. Recordemos que cada cierto tiempo, Quinela invitaba a Berculli a beber un poco y conversar en su habitación. Pero bueno, aquí le da la misma orden a sus dragones que en el anime. Y cuando Berculli comienza a correr en el aire, en la novela nos dicen que eso no lo sacó de Bleach, sino que nos dicen que este control de elementos con los pies es una técnica que él le robó a Chudelkin. Recordemos que Chudelkin era el único hombre que podía utilizar los dedos de las manos y los dedos de los pies para hacer artes sacros y controlar elementos. Entonces Berculli piensa que él va a matar de un solo golpe a Vector y nos dicen que era la primera vez en muchos años que Berculli atacó a alguien con instinto asesino. Y que esa última vez fue cuando mató al líder de los Dark Knights de hace dos generaciones, hace 150 años. Pero que esta vez con Vector era la primera vez en toda su vida en la que Berculli iba a atacar a alguien sintiendo ira y odio. Y sí, por si las dudas, Berculli jamás tuvo la intención de matar a Yujiu, ni siquiera un poquito. En el anime Berculli habla de todos los que Vector ha sacrificado, pero en la novela menciona a Chasta y a Eldrie también. Cuando Berculli ataca por primera vez a Vector, en la novela nos dicen que este ataque fue la técnica de espada más poderosa en la historia de Underworld. Y esto fue tanto que su prioridad se puso por encima de los comandos del sistema y sobreescribió algunas cosas del sistema de Underworld. Y que por lo tanto, incluso si las estadísticas de Vector estaban a tope, si recibía ese ataque lo iba a hacer pedazos sin oponer resistencia. Cuando Berculli se da cuenta de que Vector esquivó el ataque, gracias a toda la experiencia en combate que tiene, rápidamente siguió moviéndose ya que había aprendido que jamás tenía que detenerse a pensar en algo que surgiera como un hecho inesperado. Además nos dicen que entre el primer ataque de Berculli y el segundo hay medio segundo de diferencia. El tercer ataque que Vector detiene con las dos manos en realidad es producto del primer ataque, ya que Berculli activó la técnica de cortar el futuro con la que atacó a Eugeo en la catedral. Así que en realidad con ese tercer movimiento de espada lo único que hizo fue activar un corte que ya había realizado antes. En la novela además, entre otras cosas, Berculli menciona que ni siquiera Iskan podría detener ese ataque con las manos. Recordemos que los luchadores entrenaban el cuerpo para resistir espadazos, tal cual. Además en el anime, al menos en los subtítulos en español latino, Berculli le pregunta si puede absorber las intenciones de la gente mientras Vector estaba deteniendo el ataque. Pero en la novela cuando Vector absorbe el ataque, sus ojos se volvieron oscuros y cuando Berculli los ve, comienza a ver luces parpadeando dentro de sus ojos. Entonces lo primero que piensa Berculli es que son estrellas, pero luego se da cuenta de que son las almas de Chasta, Lipia y todos los que Berculli ha absorbido. Así que aquí Berculli le pregunta, y este punto es bien dudoso como digo, porque es un problema de los subtítulos en español latino, ya que en realidad Berculli le pregunta por encarnación. Pero en la traducción oficial de Crunchyroll, la traducción dice intención, es decir, Berculli le pregunta a Vector si él puede absorber las intenciones, que es un quizá tremendo cagazo. Y lo peor es que solo está mal en la versión en español o español latino. En fin, cuando Vector le responde, en la novela nos dicen que su voz era escalofriante y que carecía de cualquier sensación humana. La conversación es igual en ambas versiones, después comienzan con los intercambios de espadazos, y Berculli dice que como Vector solamente balanceaba la espada y se deslizaba por el suelo sin usar los pies, era muy difícil predecir sus movimientos, pero que con 5 veces que lo viera, sería suficiente para él debido a su experiencia en combate. En el anime, Vector literalmente le tira en la cara su encarnación, pero en la novela la encarnación de Vector envuelve la espada de Berculli, y entonces justo cuando la espada perdió el brillo, Berculli ya estaba bajo la encarnación de Vector. El resto es similar en la novela y el anime, con la diferencia de que en el anime Berculli dice en voz alta que él nunca se despista en una pelea, pero en la novela dice esto pensando para sí mismo, y menciona que no puede creer que alguien como él ceda espacio en una batalla. Inmediatamente después Berculli dice que lo que acaba de pasar no es tan simple como ceder espacio, sino que es como si un vacío corrompiera su conciencia, haciendo que fuera incapaz de comprender por qué estaba en ese lugar o quién era. Lo que ocurre después es igual en la novela y el anime, aunque aquí debo reconocer que el tema de la encarnación de Gabriel con ese espacio vacío se vio un poquito mejor. En el anime el brazo de Berculli sale volando y luego se cura de inmediato, mientras que en la novela cuando Berculli vuelve en sí, pierde un poco el equilibrio y entonces se da cuenta de que está pisando su propio brazo. En el anime Berculli dice que Vector hace que pierda la concentración, mientras que en la novela dice que Vector es capaz de detener su conciencia por la fuerza. Así que Berculli no te preocupes si a todas las minas en Sao les pasa que pierden la concentración cuando Kaneki las apunta con su espada. Pero bueno, en la novela cuando él se cura la herida del brazo, se limpia los sesos también. Aquí dan a entender que si estuvieran en otro lugar o en el mundo humano, Berculli sería capaz de regenerar su brazo, pero en donde estaban casi no había energía sagrada, así que solamente alcanzaba para detener el sangrado. En el anime Berculli dice que su arma en full control no sirve si ya se conoce la técnica, pero en la novela dice que no sirve ya que la encarnación que queda en el aire esperando para cortar a su oponente sería absorbida por Vector. Aquí de nuevo hay una falta de tacto en los subtítulos en español, ya que solamente dice que puede usar su corte inverso liberando sus recuerdos, frase que sí suena muy bien pero muy casual, porque la verdad debería mencionar todo eso como una técnica, es decir, en la novela dice explícitamente que ese ataque pertenece al Release Recollection, pero bueno, Berculli dice que si quiere utilizar esa técnica debe cumplir con dos condiciones, primero es que nadie puede interrumpirlo y segundo que debe tener gran precisión en cuanto al tiempo, es decir, arriba del dragón pudo utilizarla sin problemas ya que no había nadie para interrumpirlo, y además la trayectoria anterior de Vector era muy fácil de deducir. Pero bueno, en el próximo episodio probablemente deba explicar esto. Aquí en el anime, Berculli recuerda a Akinela y entonces menciona que va a morir por su hija, mientras que en la novela. Luego de hablar de su Release Recollection, Berculli comienza a sudar y entonces se dio cuenta de que se estaba desesperando. Así que aquí Berculli dice que ya no saca nada con ponerse tenso, ya que no tiene nada más que perder. Entonces Berculli dice que en este momento y en este lugar va a morir y que el siguiente instante será el de su muerte. Y entonces aquí en su mente le dice a Alice prácticamente lo mismo en la novela y el anime, y casi sin ningún plan el Antegrity Night número uno corrió hacia adelante. Y aquí termina todo lo de Berculli vs Vector en el episodio. Y nada más, mañana probablemente o el martes como mucho, traeré la otra parte donde narro todas las demás cosas que se omitieron en el episodio. Y ahí al final les voy a dar una opinión respecto al episodio que faltó, que estuvo bien, etc, etc, etc. Así que bueno, los espero en la segunda parte del novela vs anime del episodio 13 de Sword Art Online Alicization World of Underworld. Si te gustó este video puedes compartirlo para que lleguemos a más gente, o también puedes dejarme un like. Y si no estás suscrito todavía dale al botón que está a la derecha. Recuerda también que el canal tiene redes sociales, pero bueno, también te recomiendo el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.